¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Georgina Rodríguez estuvo como invitada especial en el programa español El Hormiguero, entrevista que causó gran polémica. De hecho, una de las cosas que más dio de que hablar era la forma en la que hace que sus hijos coman. Por eso hoy te presentamos Georgina Rodríguez en Fureza Fans al revelar lo que le hace a sus hijos para que no dejen la comida. Durante su regreso a España, Georgina Rodríguez estuvo charlando con Pablo Motos en El Hormiguero, revelando que no deja que sus pequeños desperdicien la comida. Les digo, la comida no se deja, sino para merendar, expuso Georgina. Le digo, la comida no se deja, sino para merendar. Sin embargo, lo que causó la indignación y las críticas de los internautas fue el hecho de que la socialité le muestre videos de niños que no tienen para comer para que sus hijos no desperdicien la comida. A veces le pongo videos de niños que no tienen comida. Les digo, mira, esto es lo que os puede pasar. A veces les pongo videos de niños, jolín, que no tienen comida. Digo, mira, esto es lo que os puede pasar. Comentó Rodríguez. Tras esto, la pareja de Cristiano Ronaldo reconoció que de niña tampoco le gustaba comer, por lo que su madre le preparaba un platillo típico de España que incluía arroz, huevo, salsa de tomate y plátano. Pero bueno, yo era muy mala comedora. De hecho, me echaron del comedor de pequeña porque no comía nada. Entonces mi madre los fines de semana me hacía arroz a la cubana. Y yo le tenía una manía al arroz. Ahora me encanta, es lo que más me gusta. Pero de pequeña no podía con él. Entonces mi madre me decía, no te levantas de la mesa hasta que te lo comas. Recordó Georgina. Pero bueno, yo era muy mala comedora. De hecho, me echaron del comedor de pequeña porque no comía nada. Y entonces mi madre los fines de semana me hacía arroz a la cubana. Destacando que en realidad su madre se terminaba apiadando de ella. Y no la hacía comérselo todo. Reconociendo que por eso entiende a sus hijos. Pero está consciente de que tienen que comer. Y ya ella se iba a la siesta y yo con el arroz hacía carita de... Ponía los pucheros así y entonces ya mi madre venía. Me decía, anda, trae pa' acá. Ya está. Y ahora los veo, me identifico mucho con ellos. Pero tienen que comer. Declaró Georgina. Ponía los pucheros así y entonces ya mi madre venía. Me lo quitaba y decía, anda, trae pa' acá. Ya está. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.